Música Y si yo no fuera yo, estaríamos contando estrellas en tu balcón. Y si tú no fueras tú, seguirían abierto en busca de una razón de ser, de amar. No te podría imaginar si no fuera yo, yo no sería yo. Solo tú, 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 solo tú. Tú ya no sabes la combinación de mi corazón. Solamente su voz es mi respiración al oír tu voz. No tengo miedo de formar. Sé que este sueño es verdad. Y si yo no fuera yo, estaríamos contando estrellas en tu balcón. Y si tú no fueras tú, seguirían abierto en busca de una razón de ser, de amar. Y si yo no fuera yo, estaríamos contando estrellas en busca de una razón de ser, de amar. Y si yo no fuera yo, estaríamos contando estrellas en busca de una razón de ser. Y si yo no fueras tú, seguirían abierto en busca de una razón de ser, de amar. Lo que podría imaginar si no lo fueras tú Yo no sería yo Yo no sería yo Yo no sería yo Yo no sería yo Yo no sería yo